El Espíritu Santo Con la hipocresía y las malas mañas puede que se gane mucho de ganar Pero siempre en el arco concurso Y en verdad que un premio de febrero No es lo más grandioso de este mundo Hay muchas más cosas y más importantes Mucho más hermosa que el lugar más relevante Se te va la fuerza en esta aventura O te das la vuelta o ya nunca tendrás cura Siempre está detrás ese mes de marzo Y comprenderás como los demás que está dejada al avanzo No juegues con nuestra amistad No me la cambies por un premio Ni tú ni yo somos artistas ¿Quién eres tu general? Que no entiendes compasitas Que solamente es el cuadro Protagonista